hola chicos buenos días bueno qué bueno que ayer muchos haya resonado con el mensaje con el live y la verdad se trata de eso no se trata de qué cuento nos hemos contado y hasta qué punto nos hemos quedado encerrados bueno y hay aire de una nueva frescura de una nueva novedad sé que esto cíclico y muchísimas personas lo van llevando al nivel que puedan desenredarse pero bueno está está el oasis después de esas tinieblas sólo puedo asegurar hay momentos pero como siempre he comentado el orden es el factor más importante cuando tenemos orden todo puede fluir en nuestra vida y eso no es otra cosa que poder darle organización y prioridades a nuestra línea del tiempo en esto quería pasar justamente porque he visto que bueno hemos recibido otro pocientos mensajes para esto que había comentado ayer en el live y quería hacer una aclaración aunque igualmente haré un audio para estos detallitos y que las personas pudieran estar un poquito más tranquilas a qué se debe que representa bueno digamos que como hay tanta información me he percatado que muchas personas traen tulpas enganches cuerdas o impregnadas es simbologías que no son suyas claro esto es muy laborioso de ver por qué se detona hacia donde no nos lleva y por qué es tan difícil quitarlo cuando te permite realmente adentrarte a una secuencia donde simplemente te hacen pues como ese escaneo de verlo neutralmente sin juicio porque aquí en uno de mis apuntes hoy me decían cuando no hay juicio cuando no hay juicio ganas no o sea el que no enjuicia es el que vence porque tú no puedes estar limitándote ni en un juicio las personas que juician enjuician es como ya no se trata de blanco negro se trata de crear un camino alternativo que es este es el que nace no el que sale el que muchos muchos de los que estamos aquí pues nos permitimos hacer después de haber visto nuestro gran recorrido y nuestra libertad que ha sido pues el el viaje del héroe como lo queramos llamar nuestra noche oscura es a lo que nos hemos convertido pues en esta nueva luz que llevamos pero sí que es verdad que a la vez que muchos queremos tener esa ese empoderamiento también es importante entender de qué manera nos podemos sostener esto lo hablaba ayer con un compañero no porque podemos tener lapsus de información pero luego va una velocidad tan grande que en la bajada pero no porque digas que todo sube y baja no es que es un ritmo y en el ritmo ahí hay turbulencias al igual que pasamos y esto no somos conscientes pero al igual que vamos por un bosque y podemos encontrar un río y en el río pueden haber pececillos pero si te vas al amazona pueden haber pirañas y dependiendo de la zona te puedes encontrar con una pues con una serpiente no con un escorpión con una tarántula verdad pues en el astral pasa igual entonces cuando me mostraban esta mañana que cuando se hace una red consciente que es cuando hay una frecuencia nueva que es la que lidera por una sinfonía de amor que es aquellos que resuenan con un orden divino estaban mostrando de qué manera se le puede dar la interpretación a cada participante porque es como vale yo quiero jugar a los pistoleros yo quiero jugar a básquet yo quiero jugar pero claro si no sabe la regla del juego pues tampoco puede jugar digamos que esto es un poco así por eso a lo largo de estos sobre todo estos dos últimos años tres lo que más me ha llamado la atención son las personas lo rápido que han podido tener una soltura un movimiento y una liberación sobre todo es amor incondicional donde todas bueno todas comulgamos igual no todas estamos en la misma decir ojo es que fue un antes y un después claro me doy cuenta que el ante el después es cuando sabes qué pieza tienes y sabes de qué manera puedes estar llevando a cabo una un movimiento en pues lo que hablábamos ayer estas son herramientas está esta es mi receta cuántica y cuando uno sabe tener una receta cuántica ya no se trata de hablar al exterior ya no se trata de que los demás te observen decir es que es única al igual que cada uno tiene una dieta estricta y esto lo que me ha dado cuenta cuando hice lo de la microbiótica cuando muchos me preguntaron y el ene tú que come digo cómo te explico yo que ya no se trata de o porque hay hay alimentos prohibidos no para depende de personas el organismo por la vibración pues bueno no lo mismo una manzana de aquí que a lo mejor una manzana de méxico no es igual entonces todo esto va puliendo 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 hasta entender la geometría ayer también me mostraban que fue impresionante tienen una conversación bastante bastante profunda y elevada donde pude ver la secuencia de la vibración de la capa mental no en haciendo una sesión y cómo se le mostraba porque esa raza lo dejó ver la parte mental cuando ponía la emocional se le generaba otra geometría y luego la parte emocional no perdón energética era otra pero es que curiosamente cuando estábamos viendo el patrón conductual la parte de atrás digamos el archivo basura tenía otra totalmente distinta de hecho hay personas que lo tienen que eso es cuando hay que hacer el desbloqueo que por eso pues nace esto supongo para que haya una liberación y recordar que cada vez que hay más liberación hay más entendimiento y más rapidez más orden el colectivo pues tiene una perspectiva diferente es más fácil es como no te agarres al problema pero muchas personas de vale pero como yo me quiero entender aquí y no allí porque es como muy abstracto todas las dietas no sirven ni para todos y al igual que los remedios o los consejos no sirven para todos ni igual que la técnica en el ejercicio porque cada persona es un universo nunca mejor dicho somos universos no eso ya no eso ya para la guía galáctica vale en qué en qué nivel se encuentra uno pero esto es para que se pueda llevar a decir todos podemos permitirnos entender al menos dónde están mis herramientas donde o sea yo sé que las he traído y dónde y dónde están no lores yo decía una compañera y me reía lore yo sé que las tengo de pequeñas las ve y ahora no las veo vale vamos a trabajarlo entonces es como una parte de interpretarlo y de llegar y os puedo asegurar que es un antes y un después pero bueno esto es para que veáis a todos los que me han ido preguntando y verde que vamos a esas vamos a que los que estamos aquí ya ya no hay miedo se ya entendimos que el miedo es falta de información entonces hay una coherencia impoluta decir ostras pues yo voy a esto porque esto es lo que me va a dar todo el entendimiento por eso salía el tema de la de las empresas conscientes que no era otra cosa como va a se liderar tú no tu historia como te vas a liderar tú y vas a hacer que tu empresa que es tu vida empieza a entender esa sinfonía y saber extenderla porque cuando tú empiezas a ramificar cuando empiezas a extenderte tú empiezas a crear realmente tus tus departamentos y tus escalas y tus niveles y tienes que tener jefes eso ya se habla ahí pero que nos hemos encontrado que muchas personas no lo tienen porque han cedido el poder y claro ahí es la en la prueba del millón muchos que me estáis preguntando ahora que habéis tenido de repente un subidón y algo se ha quedado atascado es porque sí y quería responderos no aquí porque soy sois varios muchas personas que veis que a veces no sé se ha quedado la parte sin poder materializar sin tener la abundancia es porque hay algo que ha habido un penalti vale es como te colaste es y a lo mejor no lo vistes porque no recordaste es todo es una escuela entonces el no recordar una frecuencia de vibración por seguir con arquetipo que la tendrías que haber disminuido o te falta un poquito más de de atención o sentimiento para llegar a ese grado pues no lo hiciste claro a veces llevamos el traje a todas partes y no siempre funciona pues bueno dicho esto lo digo porque va a ser esto es algo para que se vaya agilizando sabes que son tiempos esto ha llegado para que sea quizás una temporada yo no me veo haciendo todo el tiempo esto lo puedo asegurar vale pero este servicio entre hoy y mañana estará lo digo por todos los que están lo que me están preguntando porque es como haber abierto esa puerta de esa dimensión y está todo como adentrándose ahí se están volviendo y cuando se están recordando las las posiciones no hacia esta área porque es todo como un nuevo escenario y esto es decir venga los de esta fila como nos colocamos como nos ponemos pero el que no tiene conexión no puede jugar es que no hay más el que no sabe trabajar su luz no le pueden dar más y esto ya te puede patalear ya puedes hacer lo que tú quieras porque si no nos iríamos a la falsa luz que ve que vas a que que tienes poder pero como no trabajas para tu propio beneficio y regresar a la fuente no pues te quedas aquí atrapado que por eso puedes seguir jugando pero es momentáneo es una ilusión no puede salir del juego que ahí es cuando vemos a muchos maestros que juegan pero no saben salir se quedan atrapados porque no saben entender varias dimensiones o no entienden el placer el gozo no y siempre están apagados tienen no sé yo conozco personas que son jodidamente perdonar por la palabra bueno diría abundantes pero que no lo sé en millonarios no sean personas con mucho 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 dinero que sería en la parte de lujo de marketing y del programa es una burbuja es un mundo su mundo aparte pero lo pasan fatal porque no saben entender lo que es el sentido de la vida y ellos mismos pues lo dicen que bueno que tener diez chales no les sólo le da más dolor de cabeza pero no saben salir de ahí y eso es a un nivel lo podemos entender gente que quiere abundancia pero desde donde vas con la abundancia si la abundancia estaríamos hablando que la paz mental estás aprender a ser y saber las cosas bueno digo esto porque a diferencia de que en otros momentos ha sido zoom ya lo explico me preguntaba es es a través de la llamada porque a través de la llamada de whatsapp o bueno vemos de qué mejor manera os viene a lo que me estáis preguntando lo digo porque como soy bastantes no ahora mismo no puede poder responder porque tengo una sanación a nivel presencial y me sabe mal no responder porque sé que muchos al cambio de horario sólo es de aquí no de españa y luego voy a estar ocupada con varios varios asuntos y no me va a poder dar tiempo a responder pero bueno comento esto porque a veces el zoom al poner imagen interfiere sí y entre que se cuelga no se cuelga y testando lo llega un 40 por ciento de información más que nada de lo que podría estar sintiendo y a lo que estar escuchando cuando lo ponemos solamente la voz estamos dejando que vamos a poner que los ojos físicos estén juzgando o estén diciendo porque tú te conectas con la sintonía te permite cerrar los ojos y bueno de esta forma está bien así y es como más rápida más directa sí y el diagnóstico energético esto sería el diagnóstico energético para saber a partir de allí dónde voy vale entonces y ahí ya sería pues la primera puesta a punto es como me voy a poner en la preparatoria para venga para arrancar no como tengo motores como tengo la parte receptiva donde tengo el bloqueo y esto sería un entrenamiento para ir desbloqueando niveles mayores que entenderemos que los que están aquí es porque están ya a la es como la siguiente remesa creo que no me dijo nada y si era un poco así es lo que estaba viniendo a pesar de que ya lo tengo todo escrito se están haciendo también muchos cambios a nivel energético entonces todo lo que nos representa a nivel de estructura a nivel de de darle otro nuevo orden otro enfoque todo está llevando su y encima no sé si os dais cuenta de la hora no miramos a las siete de la mañana y de igual y cuando miras son las nueve y cuarto y deja pasaba aquí bueno y cuando haces un parpadeo ya son las dos ediciones me lo puedo creer pues como ahora no bueno dicho esto gracias por estar ahí sigo leyendo mensajitos y si seguimos acomodando ya se dirán los días específicos para la persona en concreto vale como y como será a partir de ahora esto un beso